Bienvenidos a Patagonic Waters por ESPN. En este episodio, navegaremos el lago argentino rodeados del imponente paisaje del Parque Nacional Los Glaciares. Visitaremos Estancia Cristina, y viviremos típicas escenas de una estancia patagónica. Pescaremos en el río Caterina, en busca del escurridizo King Salmon. Momentos inolvidables, en compañía de Miguel de Calafate Fishing. A continuación, Patagonic Waters por ESPN Outdoors. Gracias por ver el video.